Capturan a Maracucha y dos hombres implicados en el asesinato de un vendedor de comida rápida en Barranquilla. La policía colombiana capturó el pasado fin de semana a una joven venezolana implicada en la muerte de un vendedor de comida rápida en la ciudad de Barranquilla. Según el portal web neogranadino Zona Cero, Gabriela Paola Silva Palencia, iba a bordo de un taxi cuando fue detenida por las autoridades en compañía de otros tres sujetos quienes también se encuentran presuntamente implicados en el homicidio de Anthony José Jarnache, quien fuera acribillado la noche del pasado viernes en el barrio colombiano de Las Moras. Silva, quien es natural de Maracaibo, estado Zulia, se le acusa de homicidio agravado en calidad de cómplice. De acuerdo con el portal, ninguno de los implicados aceptaron los cargos por los cuales se les imputa. Como se recordará, Anthony José Jarnache, trabajaba como vendedor de comida rápida en la ciudad colombiana de Barranquilla, específicamente, en la avenida Murillo, con calle 18, en el barrio Las Moras. Pero el pasado viernes mientras atendía a unos clientes fue abordado por el grupo de sujetos quienes activaron su arma de fuego en dos oportunidades para causarle la muerte. Las personas que se encontraban en el lugar, al verlo herido, lo trasladaron hasta la sede de Agrupasaluz, donde, llegó sin vida. En cuestiones de minutos, los presentes en la impactante escena, avisaron a la policía, quienes señalaron a los homicidas y el vehículo en el cual se trasladaban. Tras no atender una señal de pare a un vehículo con similares características a las descritas por los testigos, unidades de la metropolitana de Barranquilla dispararon contra el carro y es allí cuando se produce la captura en flagrancia de los presuntos implicados en el hecho. Silva Palencia fue pareja de la víctima y es la actual compañera sentimental de uno de los victimarios, Sumarium.